Yo vivía triste Subido en desoblar Sin pensar si quieres No existe la vida Pero me ha dejado A mí este momento Y ahora que tengo Me nace el amor Pero me ha dejado A mí este momento Y ahora que tengo Me nace el amor Música Un lindo canto Tienen su mirada Tienen su amita Su madre mía Tienen su nombre nadie Quien en esta vida Para ser unida Diecisiete años Tienen su amor Y está en su delirio Dios besó sus labios Tanto los hermos Tienen su amor Y está en su delirio Tienen su amor Tienen su amor Y están su amor Bien Tienen su amor Un solar se rinda que Dios la bendiga